Personal de la seccional de tránsito y transporte lograron en las últimas horas un contundente resultado contra el comercio de estupefacientes mediante la modalidad de caletas en vehículo de alta gama. Este resultado se consiguió en la vía que une el departamento de Norte de Santander con el sur del departamento del Cesar. Mediante la implementación de puestos de control ubicados en sitios estratégicos que unen a estas dos regiones del país, unidades policiales encargados de los ejes viales hacen la señal de detención a un automóvil, donde posteriormente se le solicitan antecedentes a su conductor y al automotor encontrando algunas alteraciones en este, por lo cual es trasladado hasta las instalaciones policiales de Agua Chica para el respectivo registro. En este lugar se inicia la inspección hallando 10 paquetes color negro de base de coca y 10 de clorhidrato de cocaína, los cuales tienen un peso total de 20 kilogramos y están avaluadas en 100 millones de pesos. Ante esta situación, se le hacen conocer los derechos que tiene como capturado el señor William Schneider Correa Ceballos, quien es dejado a disposición de la Fiscalía en turno de Agua Chica, donde deberá responder como presunto responsable del delito de porte y tráfico de estupefacientes. Dentro de las labores de inteligencia adelantadas, este ciudadano transportaba esta sustancia desde el municipio de Ocaña, en Norte de Santander, y su destino final sería la zona costera del país. Estas estructuras delincuenciales intercambian el tipo de medio de envío de droga con el fin de no levantar sospechas en las autoridades. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.